vamos al mambo de este sueño verde bávaro república dominicana y aquí tu amigo cristian azará grabando para su canal de youtube diamante 2023 ahí están los muchachos vale mi madre siempre va a ser bendita ahora tengo hasta entrevistas no me digas estamos aquí en villapala el señor nos está grabando estamos mirando y nosotros estamos Campeando, estamos improvisando. Estamos avisando en Nueva York. Mira los colores que parecen a Chunol. Chunol no voy a entender. La gente está mirando cómo voy a hacer. Aquí esta vaina yo la voy a poner. La tita mirando cómo lo voy a hacer. ¿Dónde están la tita ahí? Esto es Villa, manito. Esto es Villa Palo para que te caja. Jarrotel y Casino Punta Cana. ¿Qué fue? Los verdaderos tigres que son. Amanecillos altivos. 2023, novedad, se llama la presión tuya. Sí, tigres que no.